Hace tiempo, jugando este juego, quise obtener todos los trofeos. Uno que me faltaba es el que se consigue nada más empezar. Consiste en moverse hacia la izquierda, obtener un objeto y empezar la travesía hacia la derecha como siempre. El nombre del trofeo, Camino Equivocado, me hizo reflexionar que todos los juegos, desde Mario Bros., Sonic, etc., siguen este patrón que es de izquierda a derecha hasta nuestros días para avanzar. Entonces, ¿existe una razón para ello? Buscando en internet, encontré varios estudios que analizaron esto. Previo a estos mismos, se tenían dos hipótesis principales. La primera es que los juegos siguen esa dirección porque la mayoría de la gente lee así. La segunda es que es una preferencia de los desarrolladores. Analicemos cada una de ellas. Pensar que los juegos siguen el mismo orden que tenemos nosotros en la escritura, es decir, el inicio a la izquierda y después avanzar hacia la derecha, es algo que una persona normalmente pensaría si vive en un accidente. Todos sabemos que la mayoría de la industria del videojuego, o sea, sus bases y sus raíces, están en Oriente. Es decir, incluso uno de los juegos que puse al principio, que es Super Mario Bros., fue creado por una persona que escribe de una forma completamente distinta. Así que la primera hipótesis no es. La segunda hipótesis, que es una preferencia de los desarrolladores, es la correcta. Pero espera, la cosa no termina ahí. No es solamente una preferencia de los desarrolladores, es una preferencia del público en general. Expliquemos esto un poco más en detalle, gracias al estudio de la Universidad de Lancaster. Según el estudio de esta universidad y otros datos que he estado buscando, la idea de que los personajes fueran iniciando su aventura de izquierda a derecha, fue algo que solamente surgió. Ya después se fueron poniendo de acuerdo, pero indirectamente, tácitamente, de que esta era la idea que tenían que seguir. Ya avanzados los años, se creó una imagen en el imaginario colectivo de los seres humanos, que los juegos tienen que empezar de izquierda a derecha, que a medida que se va avanzando a la derecha, se agrega velocidad, etcétera, etcétera. Es por eso que en realidad, la idea de que estos juegos vayan de izquierda a derecha, no es algo relacionado con ningún sistema complejo de la mente humana, sino que simplemente se creó esta idea. Y hasta acá este video distinto en el canal, la verdad que me encantó hacerlo, espero que a ustedes les encante verlo. Y si quieren más videos de este tipo, al menos saber en los comentarios, realmente tengo muchas ideas para esto. Les mando un saludo y nos vemos. ¡Gracias!